Cedemos nuestro micrófono a quien es nuestro dirigente estatal del PES en Guerrero, nuestro invitado especial, el maestro Marco Antonio Santiago Solís. Fuerte aplauso por favor. Buenas tardes, estimados vecinos de aquí de Ciudad de Renacimiento. ¿Cómo se encuentran hoy? Bien. Creo que todavía no han comido. A ver otra vez, ¿cómo se encuentran hoy? Bien. Ahora sí, ya muy bien. Me da mucho gusto saludarles y reconocer, agradecerte, estimado José Luis Torres, esta convocatoria. Sin duda alguna es lo que el Partido Encuentro Solidario requiere para devolverle la esperanza a Guerrero. Quiero agradecerte, agradecerle a mi amigo, el empresario Alfredo Marte. Gracias, estimado Alfredo. Sin duda alguna, tu presencia en el Distrito Nueve Federal nos fortalece y nos garantiza que vamos a cumplir las metas y los objetivos para el 2021. Así mismo, decirles, estimados paisanos de Ciudad de Renacimiento, hemos definido conferirle la responsabilidad de los trabajos políticos en Acapulco a una mujer humilde, inteligente, trabajadora, pero que ha demostrado a través de su paso como dirigente del Sindicato de Salud de la Jurisdicción Sanitaria 07, la más importante de Salud en el Estado de Guerrero, y me refiero a Lolita, como de cariño te decimos. Gracias, Lolita, por aceptar esta alta responsabilidad y sin duda alguna nosotros confiamos en ti, en el equipo que habrá de acompañarte para sacar adelante los trabajos del PES Guerrero. Cuentas con el respaldo del doctor Hugo Eric Flores Cervantes, nuestro líder nacional, aliado permanente de Andrés Manuel López Obrador y de nuestro amigo fundador del PES Guerrero, delegado nacional Rodolfo Castillo Fernández, quien por mi conducto quiero enviarles un saludo de parte de ellos para todos ustedes. Agradecer a los que integran al Comité Municipal, Víctor, Dr. Francisco, Eliseo, África, Juanito, amigo, Helio, de este lado del Comité Municipal, ¿quién más está? Se esconden, pero aquí están, por ahí están. Y del Comité Estatal, sin duda alguna, que nos han acompañado en el Estado de Guerrero, Calvin, el dirigente de los jóvenes, el doctor Reinaldo Castillo, el de Finanzas, el licenciado Nicolás Castillo, el maestro Giovanni Ávila, y sin duda alguna, lo más importante, ustedes. Hace unos, unas dos, tres horas yo me encontraba en el municipio de Huitzuco. Venimos de allá con una comisión donde me acompañó la dirigente de mujeres, Karen, joven mujer, de allá del municipio de Atoyar, de la sierra de Atoyar. Nos las encontramos, coincidió con nosotros, con nuestra ideología, le dije, vente, vámonos a trabajar al PES, y aquí está, nomás le avisó a su familia, ya me voy, ya le avisaste, ya trajiste tus cosas, ya vive aquí en Acapulco. De esa manera le estamos dando la oportunidad a las mujeres, porque las mujeres son prioridad en el PES. Veo muchas mujeres aquí esta tarde. Estamos poniendo el proyecto del PES en la mano de ustedes, las jefas de familia, las que administran la familia, la que mantienen a los hijos y hasta al marido, ¿sí o no? Es más, levanten las mujeres que son jefas de familia. A ver. Las mujeres siempre, allá también se vale, sí, por supuesto. Las mujeres son muy importantes para nosotros, para el PES. Y los jóvenes. La mayoría de las candidaturas que en el 2021 vamos a generar, son para los jóvenes. En el 2018, el 62% de los que votaron por Andrés Manuel, fueron jóvenes. O sea, los jóvenes marcaron el destino de la política contemporánea en México en el 2018. Y en este 2021, no tengo la menor de las dudas de que lo van a volver a hacer. Es por eso que estamos y seguimos trabajando con los jóvenes aquí en el municipio de Acapulco. Especialmente en Ciudad Renacimiento. Un sector, una colonia que es conocida a nivel nacional. Y que Ciudad Renacimiento no se puede quedar al margen de los hechos que están sucediendo en el estado de Guerrero. En Acapulco, yo quiero preguntarles algo. ¿Están ustedes de acuerdo con quien nos está gobernando Acapulco? ¿Tienen agua en sus casas? ¿Cómo están muchos temas que ustedes, más que yo, aquí en Ciudad Renacimiento carecen de los servicios públicos? ¿Están dispuestos entonces a que juntos con Alfredo Mate, con José Luis, con Lolita y con todos los compañeros, hagamos un cambio verdadero de manera histórica en Acapulco en el 2021? Yo les quisiera preguntar eso. Si estamos dispuestos a generar un compromiso de trabajo político, que generemos un cambio histórico para Acapulco, para Guerrero. ¿Creen que lo podamos hacer con todos ustedes? Pues vamos a ser los estimados compañeros. Mejor como lo dice aquí nuestra amiga que nos acompaña. Es momento de los jóvenes, de las mujeres. Y en Encuentro Solidario, el día de hoy venimos a ponerles este proyecto en la mano de ustedes. Como lo dijo nuestra presidenta del Comité Directivo Municipal, de hoy en adelante, las familias de ustedes son nuestras familias. Detrás de todo este gran equipo que está aquí presente, hay decenas de miles de guerrerenses que en todo el territorio de nuestra ciudad, guerrerense, están apoyando al PES. Y decirles, y pedirles lo más importante, en esta tarde, vayan con la familia y díganle que el PES vino a Ciudad de Renacimiento y que les vino a decir que vamos a ganar la presidencia en el 2021 cuando sean los tiempos requeridos por el órgano electoral. Así lo vamos a hacer. Que nos sigamos manteniendo de manera organizada para que también a quien vayamos a proponer para que sea nuestro candidato a gobernador, les quiero decir, les quiero venir en este momento a decir con certeza que el PES va a gobernar el Estado de Guerrero. Vamos juntos, ustedes y nosotros, con las familias de ustedes, con las de nosotros y con el equipo que hoy está representando a través de todos nuestros dirigentes que hoy están aquí al frente de ustedes, que nos conozcan. Porque hoy estamos viniendo sin ningún cargo. Estamos viniendo de la nada. Estamos viniendo y recordiendo todo el Estado de Guerrero y saben que es lo más importante que en todo el Estado de Guerrero el PES está presente. Y que quisimos iniciar en Acapulco y en Ciudad del Nacimiento y en Ciudad del Nacimiento porque es una colonia que tiene, está ávida de esperanza, de servicios públicos, de seguridad y de lo más importante que sus gobiernos se acerquen y antes de que eso suceda que miren bien a esta gente. Porque de aquí va a haber regidores, regidoras, diputados y diputadas, locales y federales, que los conozcan bien porque estamos viniendo antes. Y para concluir este mensaje en el cual yo les acabo de decir que vengo de un municipio donde acabamos de tomarle la protesta a cientos de compañeros donde también la esperanza se ha vuelto una necesidad que nace del corazón porque quieren cambiar ese municipio, porque quieren darle distinta forma de vida y mejores condiciones de vida social y política a la familia. Y nosotros queremos hacer lo mismo a través de ustedes y con ustedes, pero solo no vamos a poder. Necesitamos del respaldo y la ayuda de todas y de todos ustedes. Así como en Guizú, así como en muchas partes del municipio, estamos logrando que la esperanza llegue a cada una de las familias de todos y de todas ustedes. Así lo estamos haciendo, como lo dijo Lolita, no estamos viniendo a prometer algo que no vamos a poder, algo que no vamos a cumplir. Somos el partido de la familia, de los valores, del amor al prójimo, de la reconciliación, de la paz, del perdón. somos un partido que puede decirles a todos y a todas mirándole a los ojos, que al margen de que no somos un partido religioso, pero sí somos un partido que en la mayoría creemos en Dios. y necesitamos nuevamente que la fe llegue a los corazones de cada uno de ustedes. porque necesitamos cambiar guerrero, antes de que se nos caigan pedazos como está sucediendo, antes de que Acapulco se nos caigan pedazos como está pasando, porque depositamos la confianza en gentes que hoy están gobernando. Y nosotros tenemos la calidad moral para decirles que no lo están haciendo correctamente bien, porque participamos de ese proyecto, porque ayudamos a Andrés Manuel y porque somos aliados incondicionales. Es por eso que en esta tarde, estimados compañeros y compañeras de Ciudad de Nacimiento, decirles que si ustedes quieren, vamos a cambiar Acapulco y vamos a cambiar guerrero. Yo les pregunto, nuevamente, ¿están dispuestos a luchar, a trabajar, a organizarse para que logremos ese gran cambio? ¡Sí! No los escucho, ¿están dispuestos? ¡Sí! Pues con la ayuda de ustedes, de sus familias y de nosotros, de Dios por delante, de Mauricio, de Maliza, de todo el equipo de salud y de todos los que están enfrente, lo vamos a lograr. Queremos agradecerles, queremos decirles que no están solos, y que de hoy en adelante hay una fuerza en Acapulco y en Guerrero que va a luchar por ustedes. Juntos ustedes y nosotros vamos a lograr y a llegar muy lejos. Que Dios los bendiga y que tengan buenas tardes. Muchas gracias.